Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Little Nightmares 2, continuamos la aventura de Six y nuestro compañero, nuestro pequeño compañero, en la entidad del capítulo, pasamos por el colegio, un capítulo bastante largo y bastante dificultoso, y vamos a ver que nos encontramos aquí, a ver que es lo próximo, hemos pasado el cazador, hemos pasado ese colegio, y aquí parece que entramos como en un hospital, una cosa así, parecida, terror, sustos, intentos, desesperación, todo esto lo vamos a tener seguro, nuestra pequeña compañera Six, ha recuperado su traje, hay que ver que se puede abrir, vamos, salvada, vale, madre mía, que locura es esta, bueno, Six va, Six dice que tiene el traje, tu arquero va a tope, bueno, es aquí, nosotros la copiamos, esperemos no caernos, vale, vamos para arriba, espero que el capítulo sea un poquito más corto del anterior, lo que les digo es meterte una hora y pico, y espero que más fácil, aunque lo dudo, bueno, bueno, el primero también tuvo sus fases que se han atragantado un poco, voy a meter algo, tenemos que buscar algo, vale, 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 vale,他們, vale, 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 se hacia la puerta del ascensor, Los ascensores de los videojuegos Están también recreados siempre Parece que tiene mucho conocimiento de ascensores Y siempre me repatea Como hacen los ascensores en los juegos Para quien no lo sepa Bueno pues os lo digo La puerta de un ascensor de fuera Jamás se va a abrir sola Necesita las puertas de cabina Que son lo que va a hacer que el operador Abra las puertas de fuera Más que nada por trabajar en el sector Pero bueno Me he equivocado He hecho un salto de más Igualmente se encuñaría el ascensor Vale, eso es otro defecto del juego Es esas puertas de fuera Pero es que no solo lo he visto aquí Lo hemos visto en series En Prison Break vimos un disparate En The Walking Dead La cuarta o quinta temporada También vimos otro disparate de ascensores Y parece mentira que quieran hacer el tema de ascensores Y luego, no se Es de Division también Division 2 Creo que también he visto un disparate de ascensores Todos los juegos que requieran ascensores Hacen disparates Vale Vale, que si esto es un juego Como Mira, mira Me está empujando Sixer O como No se Más tono Serio No me quieras hacer luego La ascensora que habría encuñado Se habría calabado guías Pero bueno Es un Es una opinión Laboral Ámbito laboral Vale Una linternita Por saber El ojo El ojo El ojo Te A ver Tengo que mantenerlo Sangre Del hombro Ah, no me alumbres Las tijeras Sí, sí O sea La apaga Cuando quiera La apaga cuando quiera Y a ruedas Está mal El rollito ¿Eh? Máquina de vending Estropeada Ahí está Logro El hambre 15 puntitos El logro Un niño de edad De crecer Tiene que comer Sí, pero no A base de refrescos Esta es Coger la tanda El número Eh Tengo que coger Una lata Y lanzarla A ese botón Hostia La tele lo está llamando Quizás ¿No? Sin efecto De llamada Otra vez Otra vez Tiene el ojo Otra vez Que está abriéndose 6 Vuelve a sacarlo Fuera de la televisión Nos está diciendo Algo El juego La maldad Esta o lo que sea Quiere Coger El La entidad De nuestro personaje Y Six Impide Que eso suceda Algo tendremos Que ver luego ¿Vale? Ahí tenemos los espacios De posibles Tenemos un ascensor Aquí Una puerta Machacada Y aquí Un escáner Vale El osito Tiene una llave El osito Tiene una llave Y voy a llevar Una llave Vamos a ver El osito Tiene una llave Pero déjame avanzar Tía Me va con el pato El pato No creo que tenga nada Vamos Es una pieza De madera Ostras El pato Tiene algo Esto no sirve Verá Pero el pato Sí Dame el pato Dame el pato El pato El pato Tiene algo ¿Será este? Este es muy feo Es un conejo Es un mono De esos El pato hacemos con él y como la rompo voy a algún lado ahora se ha liado llevándome el oso voy a ganar el oso ¿hola? ¡ah! que me maté, vale, vale, vale ¡oh! no entres, loco voy ¿quieres tirar eso ahí dentro? ¿no? ¿y qué vamos a hacer con el pato ese? bueno con la llave tampoco sé lo que voy a hacer porque he visto en un aterrador, he visto los slots para para los fusibles, pero los portafusibles, no slots portafusibles, mejor, ¿no? vamos arriba a ver qué hay voy a tirar el pato, no he hecho nada el pato no me sirve nada vamos a ver aquí hay otro espacio aquí hay otro espacio porque no hay nada la llave ¡buah! qué mal rollo qué mal rollo ah, vale vale, 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 vale ¡epa! ¡epa! y otra vez estoy solo, ¿no? la música empieza la música empieza hostia ay, ay, ay se mueven las manos buenos hostiles buenos hostiles sube, sube no sube, ¿no? hija de troll me voy para el otro lado me voy para el otro lado ay hay que saltar para aquí hija de troll que sube, que sube, que sube, que sube sube, sube hija de troll, ¿qué hago aquí? qué ganas de terminar el juego los sargentos oh, hostia ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¡no! no hay nada para coger y para golpearla acaban los niños oh, hostia oh, hostia oh, hostia oh, hostia oh, hostia ahí llego vale ¡Gracias! ¡No salta! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese de allí Y este de aquí A piñón, ¿sabes cuáles se mueven? Ese se mueve Ese se mueve Y otro parado No me siguen, ¿vale? Ese se puede salir corriendo Ese se va a mover Me preocupa este de aquí Más cerca Y joder, el que me preocupa a mí El que me preocupa Es que es jodido Es jodido Es jodido moverse y enfocándolo Vale De nuevo Voy a hacerlo del mismo tirón Voy a hacer pa 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 Y a ver a cuál ¿Cuál es el que se...? Aquí me pego más a este Más a este Va a ser uno Ya se va a acercar este de aquí Venga, este de aquí Sería el final Ese de ahí ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Quietos parados! ¡Quietos parados! No hemos visto todavía Al enemigo de aquí Y a los tres, tío Es que es imposible ¿Has pillado hasta este, tío? ¿Pero qué estás flipando ahora? ¿O...? ¿Te estás cansando, tío? ¿De correr o cómo va? No, no... ¿Qué pasa? Pues estoy alumbrado, no es por nada. ¿Me he salido de plano yo? ¡Eh, eh, eh! Calma, calma, relajad. ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo salto? Va, va a dejar el juego. Va a dejar el juego hacerlo. Estoy pagando, tío. Tiene que tener un tramo de avance, no todo lo que quieran ellos. ¿Qué pasa por ahí? No sé qué te voy a hacer. La verdad, tío. Deja de la linternita. No hay cosa que me mueva de realidad que dice una persona a la linternita. ¿Juego el del boli? Es lo mismo. No sé. Ah, vale. 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 ¿Qué somos? Hay manos ahí. Deja la linterna, por favor. Voy muerto. Voy muerto. Esperemos pasar lo de los bichos, ya es diferente. A cada trozo que te pasas de la fase, te quedas un peso de encima. Vale, el crío lo hemos cogido. Ya, ¿esto qué es? Si le doy caña, me pillarán. Supongo. ¡Deja la linterna ya! Vamos. Sí, sí, sí. No sé. Había un brazo ahí, me indicaba más o menos por donde tengo que ir. No sé. ¡Ustia! ¡Uh! ¡Corre! ¡No corre! ¡No fastidies, tío! ¡Si es que no corre! ¿La entera no corre? ¡Qué desesperación de juego! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué agobio, eh! ¡Suscríbete! ¡Cállame! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sube! ¡No, no! ¡Que te parió! Es que no, tío. Fallas un gesto y ya te pillan, tío. Tenía estado el cabezón ese de fondo. Joder, sí que hay maniquís aquí, tío. Ahí pasas por... por confianza, vamos. ¡Venga, abre ya! ¡Espera! ¡Vamos! 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 Sobre todo llegar ahí. ¿Pero cómo? ¡No! ¡Vamos! 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 No tiene sentido ese muñeco de la silla, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, tengo la luz puesta. ¿Qué pasa? ¿Ahora no quieres llegar o qué? No me fastigues, tío. ¿Debes a subirme al fregadero? ¿Estás tomando el pelo? ¿Estás tomando el pelo? ¿Por qué no se sube al fregadero? ¿Tú? ¿Tú? ¿Puede el pelo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué es lo que pasa? mira que eres mira que eres mira que eres me voy arrastrando la caja más no, eh más no, por favor más no madre mía yo me tengo que hacer mal algo está peor ¿qué dices? ¿qué dices? te estoy alumbrando en la cara te estoy pegando, hombre vamos a parar por todos los lados posibles, ¿vale? a ver, viene esto por aquí las ventas esto se lo pasa a la gente si me pillan pero ya no me han pillado tanto como ¿qué hay que decir? y aquí es donde señores abandonan el juego señores y señores señores y señores adiós ¡corre! vale, ponme que me grabas ya, por favor ¡si nosotras! no, 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 no mete chapa, chapa, chapa quita eso ahí están colgadísimos ahí dentro ni locos vale, ya tenemos dos fusibles espero no tener que volver a ver eso mira, voy a coger el otro y voy a activar el ascensor ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedo dar a la otra! Siggs, ¿me puedes ayudar? Hola, Siggs. Venimos juntos. Vale, gracias. Simpática. No estaba rompiendo dedos antes a una mano. Puedes rompérselo a esta perfectamente. No, ¿con qué choco, tío? ¿Con qué choco hay? Me estoy desesperando. También será más fácil eso. Claro, se están las dos juntas. Las dos no les voy a dar, ¿no? No. 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 Ve que entra niña allí, tío Six, ¿puedes hacer algo, por favor? ¿O me come el percaldo todo? No entiendo, tío ¡No, tío! ¡Payao! ¡Payao! Y me queda todavía un montón de... Paseo Diría Diría No, yo No, yo No, yo Cuatro golpes tiene eso No Muerte rematada Más vale prevenir que curar El logro es personal ya Qué cara más guapas Ojo, ojo Que mira, ahora viene el grande Ahora viene el malote Qué es esto Qué es esto Qué es esto Qué es esto Qué haces Vale, Six corre hacia el hueco Pero esto qué es Cómo está pegado ahí arriba Qué es esto Qué es esto Yo estoy dentro ¡Hostia! ¡Hala! ¡Qué feo, tío! ¿Desde aquí? Entonces quiere decir que a lo mejor esto no puedo pasarlo sin que me vea, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ostras! ¡Suscríbete! 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 Aquí no se ve. Aquí no se ve. Aquí no se ve. Aquí no se ve. ¡Madre mía! ¡El regate! No sé qué te va a hacer ahí. El regate ha sido bueno. Si Sig se queda, es por algo. ¡Tabela! Tengo unas ganas de ponerme un juego relajante en avión. Dime que es el final del maricón mío. ¡Hola, luz! Una llave. No, esto no. ¿Qué me haces metiéndome ahí? ¡Ay, la madre que la he pagado! ¿Y por qué no va ella? Ahí está la llave. Pero aquí no estoy solo. Uff, una puerta. No, 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 no. ¿En serio, tío? ¡Qué mal gusto tiene esta gente, tío! Mira. ¿Vamos a hacer las plataformas aquí? Y me meto. ¿Dónde está la llave. ojo la llave y todo por problemas la verdad es que esa puerta bueno la verdad es que tiene que haber una puerta tiene que haber una puerta si no nadie puede entrar ahí pero vamos a ponerse sonos to be honest Está dentro de la carrera Hola Siempre acabamos a la carrera Vamos por los cajones Vamos por los cajones Vamos por los cajones Vamos por los cajones No sé qué puedo hacer la verdad No había la atención No sé cómo subir ahí Escucha todo Escucha todo Chafa, chafa el juego Por verdad Por verdad No sé qué puedo hacer la carrera No, 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 no. No, no, no. Lo bueno es que yo tengo que sacar esa camilla para aquí. Lo bueno es que yo tengo que sacar esa camilla. Voy a sacar el que está tumbado para poder llegar a la otra y coger el fusible. Entonces sin que el tío me vea, vamos, imposible. No, no, no. No, no, no. Sube, sube. Va, que ya subí. Tengo un corte ahí de cojones. Entonces te voy a guardar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ayúdame a saltar. Venga. No, no. No puedo. Esto va a ir para arriba. No, no. Oh, y no me he enganchado Hala, a ti se muere Es que se mueve por cualquier cosa ¿Qué ves? Sube No, esto es como lo de la tele ¿Lo ha visto? Qué puñetero eres, tío Se te está muriendo el paciente Qué momento me ha visto, tío No me puedo poner en la esquina de abajo Como el de la tele Del uno No, no me pido Vámonos de aquí, por favor ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 Si Ziggs corre, corremos Si Ziggs salta, saltamos Este signo la vemos Improvisamos ¡Ah! ¡Ay! ¡Me tengo que meter dentro! ¡Ay! 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 No vamos a aquí Qué manera de sufrir con este juego Logró 30 hospitalización ¿Seguro que no necesitáis más tratamiento? Suficiente Suficiente de los 6 de Little Nightmares Espero os haya gustado este sufrido vídeo como el anterior Y espero que el siguiente sea más liviano Para mí y también para vosotros Ya sabéis darle like, suscribiros al canal para más Os espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!